Hello mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta exfoliación que les voy a compartir es para todo tipo de pieles, inclusive para todas las edades. Pero si eres una mujer madurita, o estás entrando, o ya estás en la menopausia, la verdad te va a fascinar, porque en la menopausia es cuando la piel se nos empieza a resecar, a marchitar, se nos empieza a hacer como más arrugadita, se nos ve como muy áspera, nos empiezan a rotar muchos granitos. Tenemos de todo, que después ya les hablaré de esos problemas de la menopausia. Así es que si te interesa quererte dar una ayudadita para que tu piel mejore, pues quédate donde estás, porque te voy a compartir esta exfoliación, que está hecha de aceite de coco orgánico, extra virgen y extraído en frío. ¿Qué quiere decir eso de extraído en frío? Pues que nunca, que no ha sido expuesto a temperaturas altas. Entonces es mucho mejor y más favorable para usarla en nuestra piel. Y la otra es de que va a estar acompañado del bicarbonato, bicarbonato de sodio puro. Entonces lo único que tenemos que hacer, mis amores, es agarrar un poco de, voy a echar una, a usar una cuchara de plástico, para que no echa a perder mi aceite de coco, que por cierto ya tengo muy poquito. Entonces nada más vamos a empezar a frotar un poco en nuestras manos, sin mojar la cara ni nada. Empiezas a frotar el aceite de coco en la cara, en el rostro. Muy, muy, muy bien. Esta exfoliación les recomiendo que la hagan en la noche. Les voy a decir por qué. Porque así, cuando se la encuaguen, no tengan que usar jabón y tener que retirar completamente el, 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 el aceitito. Así nada más tienen que, bueno, agregué un poquito de bicarbonato. Tú lo puedes ir usando según lo vayan necesitando. Si quieres, puedes poner muy poquito y ya luego vas agarrando más, si así lo, así lo necesitaras. Yo ya tengo el cálculo que uso. Ay, así es que nada más empiezas a tallar así, en este, movimientos circulares, pero siempre hacia arriba. No le des así para abajo. Ahora, el bicarbonato de sodio te ayuda también al blanqueamiento de, si en caso de que tengas algunas manchitas que quieras ayudarte a que se difuminen un poquito, pues el bicarbonato es muy bueno para eso. Aparte, no te lastima la piel para nada. Este, no es agresivo. Así es que lo puedes usar perfectamente. Yo voy a poner un poquito más para mi frente. En realidad, mujeres, a mí me ha ayudado bastante esta exfoliación que yo estoy haciéndome porque me mantiene la piel fresca, me la mantiene tersa, sobre todo se me ve humectada. Eso es lo que quiero, quiero hacerme entender. La, me la hago solo una vez por semana. Así es que si me la hago hoy que es jueves, me la hago el siguiente jueves y así sucesivamente. Te puedes estar haciendo por, por el tiempo que tú necesites, si tú necesitas estar haciendo por un minuto, dos minutos, está muy bien. Nada más que te hagas los movimientos circulares hacia arriba para que no, este, no te des como esos jalones o te talles hasta arriba. Nada más es así, movimientos suaves en el que tú sientas que vas, vas, este, este, retirando o removiendo el, las células muertas o las impurezas de la piel. Que se acumulan por la sudoración, por el polvo, por, por muchas situaciones y sobre todo como les decía en la menopausia, la verdad, la piel se nos maltrata demasiadísimo. Se nos, se nos envejece, como no tienen ni idea muchachas, si son jovencitas. Y si ya eres una mujer madurita en la que lo estás experimentando, pues ya sabes de qué te digo, de qué te hablo. Y esta es una manera que yo he encontrado de ayudarme entre muchas otras que les he compartido de mascarillas y todo eso. Son puras experiencias que a mí me han funcionado. Así es que como no les quiero hacer tan largo el video, entonces me voy a seguir aquí dando un poquito más y después me voy a enjuagar con agua del tiempo, con agua así sin tener que calentarla. Por eso les digo que les recomiendo que lo hagan en la noche, para que así el, la, el aceitito que les quede pueda seguirlo absorbiendo tu piel y al otro día les amanezca una piel bien, bien, bien bonita. Bien suave porque se reseca mucho. Así es que ahorita le regreso, después de que me enjuague me voy a seguir dando un poquito más y le regreso. He terminado de enjuagarme chicas y les, les recomiendo que nunca olviden cuando salgan al sol o al siguiente día, si, si siguen mi, mi recomendación de hacerla en las noches o a cualquier hora que hagas tú una exfoliación o hagas una mascarilla de la que sea, nunca salgas al sol, por muy nublado que esté, nunca salgas sin usar tu protector solar. Así es que, chicas, esto es todo por el video de hoy, les agradezco el tiempo que se toman y si hacen esta exfoliación de verdad, mujeres mayocitas, mujeres maduritas, mujeres en menopausia, menopausia, les va a encantar, les va a favorecer muchísimo en su piel. Y eso es todo por el video de hoy, les agradezco el tiempo que se toman, vuelvo a repetir, les deseo muchas, muchas, muchas bendiciones y hasta la próxima. Bye. No olvides compartir mi video, suscríbete.